Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Arte y Sabor desde casa. Hoy vamos a trabajar 5 adornos navideños elaborados con chaquiras o cuentas candy. Vamos al paso a paso. El primer adorno que vamos a realizar es un árbol de navidad. Vamos a necesitar 90 centímetros de cola de ratón, chaquiras de colores, silicona, una fosforera, unas tenazas, unas tigueras. Iniciamos quemando las puntas de la cola de ratón y las aplanamos un poco. Igualo las puntas de la cola de ratón y ahora aquí voy a hacer un nudo normal dejando una longitud de 3 centímetros que va a ser el arito con el cual voy a colgar el adorno al árbol. Fijo la cola de ratón a una tablita. Inicio con una amarilla en una punta, con la otra punta la cruzo en sentido contrario, halo las dos puntas. Esta va a ser la puntada que voy a realizar en todo el adorno. Dos verdes en una punta con la otra la cruzo en sentido contrario, halo las dos puntas. Verde fucsia verde. Halo las dos puntas. Cuatro verdes. Halo las dos puntas. Verde azul, verde, rojo, verde. Halo las dos puntas. Seis verdes. Halo las dos puntas. Verde rosado, verde morado, verde naranja verde. Halo las dos puntas. En esta vuelta voy a introducir un palillo. Cuatro color marrón. Halo las dos puntas. Nuevamente cuatro color marrón. Halo las dos puntas. Hago un nudo normal en cada punta. Corto el excedente y quemo las puntas. Tito el excedente de los palillos y aplico un puntico de silicona. Listo el primer adorno de arbolito. Vamos ahora con la bota navideña. Necesitamos un metro de cola de ratón, chaquiras, silicona, fosforera, ligeras, alicates, una regla. Inicio quemando las puntas de la cola de ratón y las aplano un poco. Igualo las puntas de la cola de ratón y en el doblez hago un nudo normal dejando un espacio de tres centímetros. Fijé la cola de ratón a una tablita. Introduje cinco chaquiras blancas en una punta con la otra punta las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Nuevamente cinco chaquiras blancas en una punta con la otra las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Cuatro rojas. Halo las dos puntas. Cuatro verdes. Halo las dos puntas. Cuatro rojas. Halo las dos puntas. Cuatro verdes. Halo las dos puntas. Cuatro rojas en una punta con la otra las cruzo en sentido contrario. Halo las dos puntas. En una de las puntas introduzco tres rojas. Las llevo hasta la bota. Y ahora introduzco un palillo. Ocho verdes en una punta. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Siete rojas en una punta. Halo las dos puntas. Introduzco un palillo. Ahora corto los excedentes de los palillos y aplico punticos de silicona. Hago un nudo normal en cada punta de la cola de ratón. Corto los excedentes y quemo las puntas. Listo el adorno de la bota navideña. Vamos con el adorno del regalo navideño. Necesitamos 90 centímetros de cola de ratón, chaquiras, palillos, silicona, fosforera, alicates y tijeras. Inicio quemando las puntas de la cola de ratón y las aplano un poco. Igualo las puntas de la cola de ratón y en el otro extremo hago un nudo normal. La argollita que queda debe tener 3 centímetros de largo. Fijo la cola de ratón a una tablita. Tres chaquiras verdes en una punta con la otra las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Cuatro chaquiras verdes en una punta con la otra las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Tres rojas, una verde, tres rojas. Halo las dos puntas. En esta vuelta introduzco un palillo. Tres rojas, una verde, tres rojas. Halo las dos puntas. Siete verdes. Halo las dos puntas. Tres rojas, una verde, tres rojas. Halo las dos puntas. Halo las dos puntas. Nuevamente tres rojas, una verde, tres rojas. Halo las dos puntas. En esta última vuelta introduzco un palillo. Corto los excedentes de los palillos. Aplico un puntico de silicona. Realizamos un nudo normal en cada lado con la cola de ratón. Cortamos los excedentes y quemamos las puntas. Listo el adorno de regalo de navidad. Para realizar la vela o sirio navideño necesitamos 90 centímetros de cola de ratón, chakira, foforera, tijeras. También inicio quemando las puntas de la cola de ratón y las aplano un poco. Igualo las dos puntas de la cola de ratón y en el otro extremo hago un nudo normal y que la argolla me mida 3 centímetros. Fijo la cola de ratón a una tablita. Inicio con una amarilla en una punta, con la otra la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Dos amarillas en una punta, con la otra la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Nuevamente dos amarillas en una punta. Halo las dos puntas. Una amarilla. Halo las dos puntas. Tres verdes. Halo las dos puntas. Cuatro verdes. Halo las dos puntas. Cuatro verdes. Halo las dos puntas. Verde, dos rojas, verde. Halo las dos puntas. Halo las dos puntas. Roja, dos verdes, roja. Halo las dos puntas. Por último, cuatro verdes. Halo las dos puntas. Ahora hago un nudo normal en cada extremo de la cola de ratón, corto el excedente y quemo las puntas. Listo. Listo un adorno de sirio navideño. Este adorno es una lágrima navideña. Necesitamos 90 centímetros de cola de ratón. Necesitamos 90 centímetros de cola de ratón, chaquiras, hoforera y tijeras. Iniciamos quemando las puntas de la cola de ratón y las aplanamos un poco. Igualo las dos puntas de la cola de ratón y en el otro extremo hago un nudo normal. La argollita debe tener 3 centímetros de largo. Fijo la cola de ratón a una tablita. Una roja en una punta, con la otra las cruzo en sentido contrario. Halo las dos puntas. Dos rojas en una punta, con la otra las cruzo en sentido contrario. Halo las dos puntas. Tres rojas en una punta. Halo las dos puntas. Cinco rojas en una punta. Halo las dos puntas. Seis verdes. Halo las dos puntas. Seis amarillas. Alola, dos puntas. Seis verdes. Alola, dos puntas. Cinco rojas. Alola, dos puntas. Tres rojas. Alola, dos puntas. Dos rojas. Alola, dos puntas. Por último, una roja. Alola, dos puntas. Ahora hago un nudo normal. Corto el excedente de la cola de ratón y quemo las puntas. Y ya realizamos el quinto adorno navideño que semeja una lágrima. Y bien amigos, les agradezco que me hayan acompañado en este día. Los invito nuevamente a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dar like, comentar y compartir con sus amigos y familiares. Le agradezco también el que nos apoye viendo los anuncios. Día felices para todos.